Lo primero que vamos a hacer es dividir las galletas Y vamos a retirar la crema de la galleta Y vamos a seguir haciendo este proceso con 10 paquetes de galletas Lo que voy a hacer es que en este recipiente voy a echar las galletas y voy a empezar a triturarlas Cuando ya tenga todas las galletas trituradas y las tenga así Lo que voy a hacer es a poner a derretir la mantequilla Entonces en un sartén la pongo a fuego lento para que se derrite Ya cuando tenga la mantequilla derretida lo que voy a hacer es En el recipiente donde metí la galleta triturada voy a agregarle la mantequilla derretida Y voy a empezar a hacer una mezcla homogénea a revolver y a revolver hasta que me quede como una masita Ahora paso esta mezcla al molde donde voy a hacer el cheesecake Y comienzo a distribuirla por todo el molde Y luego voy a aplanar hasta que me quede bien homogénea ahí Hasta que me quede todo el fondo cubierto de una capa Lo primero que vamos a hacer es tomar los 400 gramos de leche condensada Y ponerlos en un recipiente Y continuamos con nuestra batidora Vamos a batir por aproximadamente 5 minutos Hasta que comencemos a ver que esta mezcla va cogiendo como una consistencia O que va a doblar su tamaño Poner nuestros 15 gramos de gelatina sin sabor en un recipiente Y le vamos a agregar 15 cucharadas de agua Agregamos la crema de las galletas Y lo mezclamos con nuestra crema de leche Luego de haberlo mezclado Agregamos los 200 gramos de queso crema Y lo batimos Ahora agregamos la media taza de leche condensada Mezclamos Cuando ya tengamos esta mezcla Lo que vamos a hacer es llevar nuestra gelatina Sin sabor que ya va a estar hidratada Al microondas durante 30 segundos Y tomamos los 2 paquetes de galletas que nos habían sobrado Y lo que vamos a hacer es triturarlas Esto lo podemos hacer pegándole a los paquetes de galletas Para que no queden así trituradas Como trituramos al principio las galletas Dejamos las galletas a un lado Y vamos a sacar nuestra gelatina del microondas Y la vamos a agregar a nuestra mezcla Y posteriormente pues la batimos Y vemos como ya va quedando más consistente esta mezcla Ya para finalizar Tomamos las galletas que acabamos de triturar Y las agregamos a la mezcla Estas galletas las mezclamos con una cuchara Y vamos a sacar nuestra base Nuestro molde que tenemos en el congelador Y vamos a agregarle nuestra mezcla encima Lo hacemos para que nos cubra todo el molde Y eso es todo amigos Y lo llevamos al congelador Por más o menos entre 3 a 4 horas Luego de las 4 horas ya lo podemos sacar Y sacar nuestra porción El resultado sería este